El otro día tocamos, como él contó acá en el escenario, delante de esta gente que vivió de todos lados. Y entonces, yo como soy curioso, ya soy de ahí... Bueno, en la edad me permite ser curioso un poco. Meto las patas muchas veces, con curiosidad. Y estoy pisando a los 60, ya me lo falta muy listo, guarda, ¿eh? A pesar de que mi señora viene a la vista, así me hace, ya está listo. Y le pregunté a Joaquín, cuando terminamos de cantar esa canción, le digo... Joaquín, le digo, ¿por qué te gusta tanto esa canción de Visconti Vallejo que es a Villeguilmina, le digo? Y no me podía, si no quiso decirme, o a lo mejor le pregunté tan así, muy así de hueco en la red, muy sincera en mi pregunta, y agarré y me dice él, no es que a mí me guste tanto, dice. Entonces, el que le gustaba era papá. Y papá cada vez que iba a un lugar donde había música, seguro que pedía a Villeguilmina. Le pedía hasta al papá del Lito, y el papá del Lito sabía que tenía Panchito y Chomonti Cargo, entonces Panchito tenía que tocar solito, y a Villeguilmina. Y bueno, para todos los recuerdos de Don Mario, y en su hijo aquí, esta canción de Vallejo y Conti, a Villeguilmina, ¡oh! 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 Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo, aún escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos. El perta para bañar, el final del pajarito, el arroz o los sabores fue el testigo de mi amor. Hoy voy, comiendo esa noche lavada, se entiende en mi pecho, y a mí pura esperadiza. Besos a mí, recuerdos de la infancia, y esa maestra que miente el consejo. No voy a... Y aquí termina, desde tu cielo estará soltido. Y las estrellas, aún más murmurantes, de espanto eterno, que cumple el dios. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo, aún escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos. El perta para bañar, el final del pajarito, el arroz o los sabores fue el testigo de mi amor.